Reflexionando El secreto del éxito consiste en que a todo lo que hagas le pongas mente, alma y corazón Amigas, amigos, todas las actividades que nosotros realicemos, que tú, que yo, que quien sea Siempre, siempre hay que ponerle mente, alma y corazón En eso estrena el éxito de cualquier actividad, de cualquier trabajo, de cualquier profesión Es ponerle toda la enjundia posible